Hoy celebramos la libertad de nuestro pueblo y en especial la valentía de los guerreros que lucharon por darnos una tierra propia y digna. Independencia es sinónimo de libertad, de derecho a transitar y a vivir en nuestro país sin depender de extraños o foráneos. Agradecemos esta herencia que nos dejaron nuestros ancestros. Cuidemos y luchemos siempre por mantenerla. ¡Viva nuestra independencia! Somos una tierra libre y hermosa. Hija de la naturaleza y de la fuerza de los hombres que lucharon por romper las cadenas de la esclavitud. Entre todos vamos a construir un mejor país para dejar un gran legado a nuestros niños. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Feliz Día de la Fundación! Fuera de la Amanoba ¡Felic вспたい! Gracias por ver el video.